Gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Es como son unas 50 personas. Bienvenidos al webinar donde vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de planificación financiera, modelos avanzados de simulación, dirigida dentro del sector financiero y de manera exclusiva para vosotros, tanto banca como seguros, directores generales, CFOs, directores de estrategia y responsables de forecasting and reporting. Si os parece, empezaré presentando a las personas que participaremos en tanto presentar un success case, el caso de Gareth Wilmot, que es Forecast and Capacity Manager de RSA Insurance. Presentarà estos success case al principio. A partir de aquí haremos una mesa redonda, conformada por Lorenzo Buonucore, que es Head of Controlling de Allianz Spain, Estefan Tripul, que es CEO of Oxygen Finance Services de Ben Paribas, y Javier Cela, CEO for Holding Engineering de PPWEA. Y además nos acompaña de Anaplan, el Marcelo Medina, que es el Country Manager de Iberia por parte de Anaplan. Si os parece, hago una pequeña presentación de lo que es Axis Corporate. Este es el, bueno, Axis Corporate, somos una compañía, ¿no?, de consultoría internacional de negocio. Ayudamos a las empresas, ya lo estáis viendo aquí, ¿no?, y a las organizaciones a acelerar su crecimiento de negocio por medio de la transformación desde la estrategia hasta la definición de negocio e impacto en operaciones. Es decir, que impacte en la cuenta de resultados. De una manera u otra, acabamos trabajando en áreas de estrategia, innovación, ingresos, eficiencia, costes y riesgos. De una manera u otra, todo ello lo que tiene que hacer es impactar en resultados de negocio y en la cuenta de resultados, ingresos, costes o incluso riesgo. La idea es siempre, pues, trabajar de una manera apasionada en la transformación y la innovación y, pues, compartir los desafíos de nuestros clientes, ¿no?, y de una manera disruptiva poder ayudar a acelerar esa transformación. Siguiente. Sí. Aquí veis un poquito lo que he comentado, las diferentes áreas, ¿no?, y momentos clave de la transformación. Lógicamente, pues, el crecimiento, el valor del cliente, es decir, todo el mundo queremos hacer crecer nuestras empresas. Digital Innovation, desde luego, lo ha sido estos últimos cuatro o cinco años y ahora se acelera realmente esta tendencia a la hora de poder ayudar a la transformación de la empresa. Por otro lado, buscar una operational performance excellence, es decir, poder crecer y tener una operativa realmente excelente con costes marginales de crecientes. Por otro lado, todo lo relativo al governance rules and compliance, y así, todos los sectores, estamos hablando hoy de banca y seguros, desde luego es un mundo muy importante. Es mandatorio el poder tener muy bien controladas estas áreas. Y, por último, detrás de todo están las personas. Por tanto, Capital Organization, para nosotros es importante, trabajando cada vez más con organizaciones líquidas y muy orientadas a la estrategia de la compañía. Bueno, hemos trabajado con más de 350 clientes. Intensa y satisfacción, ya lo estáis viendo, y lo importante es que los clientes queden satisfechos, ¿no?, y esto, una manera de medirlo, es la recurrencia, ya lo estáis viendo. Esto, ¿no?, 80% y valor generado en los proyectos que impactan la cuenta de resultados sumado, pues, aquí lo estáis viendo, sin pilios. Muy bien, no me gustaría extenderme más en la presentación de Axis Corporate. Si os parece, yo ya paso la palabra, bueno, estoy encantado con esta alianza con Anaplan, somos el primer parano europeo de esta compañía estadounidense de software, que es líder mundial en soluciones de planning, budgeting y forecasting, y esperemos que contribuya realmente a nuestros clientes a mejorar su planificación con tecnología muy avanzada e innovadora. Encantado, Marcelo, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Casimiro. Bueno, entonces, ante todo, agradecer a todo el mundo nuevamente por la posibilidad de poder presentar lo que Anaplan ofrece al mercado en Iberia y así también presentaros un caso de éxito a través de un cliente muy bueno que tenemos en Inglaterra, específicamente sobre la parte de finance and insurance. Bueno, entonces, Anaplan es una empresa relativamente joven, nueve años en el mercado, ha sido de origen europeo, ha sido incorporada a través de nuestros inversores a la bolsa de Estados Unidos en New York, con una valorización de 8 mil millones, lo que es una situación, digamos, que tenemos mucho orgullo, la gente invierte en estas nuevas tecnologías y esto se ve a través de esa valorización. La empresa ha crecido rápidamente, vertiginosamente, hoy día contamos con más de 1.500 clientes a nivel mundial, estos son clientes de gama alta y baja, contamos mucho, más del 50% en lo que denominamos el Global 2000 Organizations. La empresa ha tenido un crecimiento dramático, vamos a un crecimiento de 40% año sobre año y esto se debe justamente a esa especialización que tiene Anaplan en terminología de mercado. Nosotros no hacemos nada más que planificación y la ventaja, lo que nos hace diferente de las ofertas actuales es que somos una solución que trabaja en la nube, lo que permite una rápida implantación, especialmente en los tiempos modernos, en los tiempos que vivimos hoy día con pandemias o situaciones dramáticas del mercado, en el cual necesitamos rápidamente mover a una solución que sea ágil, que sea de fácil acceso a nivel mundial, con diferentes usos horarios, colaborativa y fácil de utilizar. Nuestra tecnología es una tecnología que se parece mucho a Excel en su parte, digamos, de interfaz de usuario, lo que facilita el uso y la incorporación del usuario a utilizar esta herramienta y hacerla suya. Nuestra intención no es quedarnos infinitamente con el usuario, sino darle la posibilidad, a través de una formación en línea, de que pueda solo realizar sus módulos y actualizar sus sistemas. Anaplan, a diferencia también de lo que hay en el mercado, es una solución 100% customizable y adaptable a vuestras necesidades. Esto permite, entonces, como decía, pasar de un modelo, como podemos decir, modelo de retail, de modelo de ir a comprar una ropa, un calzado estándar, a realizar yo mismo mi calzado y mi ropa. O sea, transformarme en un modelo, transformarme en un designer de mi propia vestimenta. Por dar un ejemplo. Anaplan, entonces decía, toca todas las líneas de negocio. Inicialmente, la parte de planning venía quizás más conocida en la parte de finanzas. Pero nosotros hemos visto que es imposible tener hoy día una planificación desconectada. ¿Por qué? Porque necesitamos efectivamente anticiparnos, necesitamos poder hacer simulaciones del mercado y para ello necesitamos que toda la empresa contribuya en distintos organismos. Entonces, nosotros centramos nuestra plataforma en lo que llamamos el connected planning, donde todos los datos de la empresa, independiente de donde vengan, ya sea de un sistema, un RT o una base de datos o un Excel, poder centralizar esa formación en el corazón mismo del negocio y que todos los modelos puedan nutrirse de esa información e ir pasando la información entre ellos. Entonces, con este concepto se logra ese efecto que denominamos el efecto 1 más 1 igual a 3, que es que permitimos aumentar la sinergia, la colaboración para poder hacer decisiones, para poder tomar decisiones en tiempo real basados en datos y de esta forma aumentar nuestras posibilidades de supervivencia en mercados como día de hoy, que son mercados tan volátiles. Entonces, una de las grandes ventajas de este sistema conectado es poder hacer simulaciones, qué pasa si cambio, no sé, un sistema de distribución, qué pasa si ataco un nuevo mercado o libero al mercado un nuevo producto, cómo va esto a modificar cada una de las áreas de negocio. Para rápidamente darles una idea del tipo de clientes con los cuales Anaplan tiene el orgullo de poder presentar hoy día, y como es una plataforma, como mencionaba, de software as a service, esto hace que sea una suscripción. Es decir, el cliente no está atada a nosotros, el cliente se puede ir en cualquier momento. Por eso es que es nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo mantener a nuestro cliente feliz, mantener a nuestro cliente leal y poder continuar trabajando juntos e evolucionando a distintas partes de negocio. Entre ellos, algunos de los clientes, algunas de las personas que van a hablar el día de hoy son clientes nuestros, como por ejemplo el caso de Allianz, el caso de B&P, RSA, que vamos a ver más luego. Y por eso nos nutren con esa información, con esa confianza que nos hace hoy día una de las empresas líderes en el mercado. Muy bien, entonces sin hablar mucho más voy a presentar a nuestro caso de éxito de hoy, y lo voy a hacer en inglés. Entonces, quiero introducir este presentar a nuestro presentador de hoy, le nombramos arodasado, Gareth Willott, el señor Forkaz y Capacidad de la oficina en la oficina del servicio de la oficina de la oficina del local. Hace un tiempo de trabajo más de 15 años en la de RSA, en varios comodidades de roles y es un experto, con un solid conocimiento en contacto de la oficina. He tiene strong analytical skills and operational planning, alongside development and deployment of contact center technology. He holds a bachelor degree in psychology at the University of Liverpool in the UK. So, welcome, Gareth, to this virtual roundtable. That's great. Thank you very much, Marcelo. Good morning, everybody. I'm really pleased to be here this morning to talk to you about the journey that we've had with Anaplan and since we deployed the solution in 2017. If you could just move on to the next slide, please, Marcelo. So, I'd just like to spend a little bit of time just providing you with a little bit of background of the operational landscape that we are working within. So, I belong to the resource planning team at RSA and we are a virtual team spread out across the UK. We operate in all of the UK sites. So, it's really critical and important that we have a really good suite of collaboration tools to be able to kind of support our operational partners with making fast decisions and reacting to the ever-changing environment. We've got quite a lot of experience and we're really passionate about making sure that we're supporting our business partners and making sure that we're getting the best possible outcomes for our customers. So, as an insurer, so as a business, RSA has got quite a long-standing heritage. We've been operating for over 300 years. Within the UK itself, we've got 15 different locations with over 5,500 employees with a mixture of different operational models, both within the UK, offshore and outsourced partners. And from a planning perspective, we need to work across a range of different time horizons. So, right the way through from a 30-minute interval, which you will see in our contact centres, right the way out to three to five years and across different organisational kind of operating models. So, we have field-based services such as our loss-adjusting services and our four teams where we need to provide that support in terms of the geographical location of resource. So, when it comes to our journey with Anaplan, what it was that we were looking to try to achieve. We were certainly focusing in the early days in terms of our more longer-term strategic planning capability. So, anything from three to five years out from a budget processing perspective, anything more medium-term. So, when we're looking at the next couple of months, it's within year. So, certainly, as you can kind of see from a planning cycle perspective, which is just on the screen at the moment, we were really concentrating on the right-hand side of the cycle, which is more strategic in nature. And what was really critical for us in terms of the conversations that we were having with our operational partners, was when we were setting budgets and plans, and we were reviewing our past performance, how do our key performance indicators compare to what we were having within our planning models? So, we would regularly sit down with them on a monthly basis to say, this is kind of the changes that we've seen over the last couple of months, and this is the risks and opportunities that you've got coming up ahead in your planning horizon. So, the initial focus has been on the kind of longer to medium-term planning capability. We are now starting to look at the more short-term planning capability within Annabon, and this has been traditionally reserved for a workforce management solution, such as IEX, Axe Aspect, Blue Pumpkin, all of these kind of solutions, which are really designed for the 30-minute intervals, but we're looking at ways in which we can start to leverage that and push that within the Annabon platform itself. Okay, next slide, please. Okay, so just a little bit of imagery from us, really. So, it's really powerful for me as a kind of leader within our team to look back at what it was that we had pre-Anaplan, what it looked like before 2017. And this might be quite familiar to a lot of people on the call today. So, from a kind of forecasting perspective, because we're operating in so many different types of businesses and different environments, we had a multitude of different forecasting models. We had over 30 of them. All of these models would look and feel different. The information that went into each of these models was different. The outputs were all different. There was very little consistency between each of these models. It made it incredibly difficult for us to move people around within our team. So, one of the kind of critical factors for our team is to be able to be agile and to put resource into where we need to put resource into in terms of the operational focus at the time. And what we were not able to do, we were not able to do that effectively, because all of these models were all different and it would take too long for all of the analysts to really get up to speed with how each of these models would work. And crucially, if we were kind of working within an environment where we were seeing a change to a number of our different products, so say, for example, our chief executive said to us that a particular product was going to grow in a certain way. And they wanted to know what the impact of that was going to be on the business from a resourcing perspective. We would really struggle to do that. It would take us far too long to get that holistic view, company-wide view of the impact of that change to that particular product. Each month, I had a team of 10 analysts at the time that would spend half of their month just looking back at what happened in the previous month. They'd been looking at all of their key performance indicators and trying to assess how that was going to affect the plan going forward. And it was really frustrating not being able to kind of work on some of the really high value inside pieces of work that we really wanted to focus on as a team, because as a team of analysts, we had a huge amount of experience in analyzing data and looking for that value and that insight to shape decisions within the group. But we were spending most of our time producing the basic of outputs. If you consider the really critical kind of pieces of work that we would get involved in on a quarterly and an annual basis, which was around setting the budgets for the group, that would take a disproportionate amount of time for us to work through. It was disjointed. So when it came to actually discussing or getting the inputs from each of the business plans from our finance partners, who would know where each of these products were going, the information would come to us via Excel, that Excel input would be different every time. It would provide us with thousands of data points that we would need to go through and make sure we're telling the right story before we even started to put them into our forecasting models. And it just meant that it was taking us a huge amount of time to produce this overall output. And we had a team of around 40 individuals and they would work solidly on two weeks just to generate a budget. And we'd also actually have to get them into one location to be able to provide that view, which was quite costly for us. So it was a little bit of a perfect storm for us. So what we decided to do was we were brought into a conversation that our finance business partners were having with Anapan at the time, because that's the kind of way it started within our organisation. It came into finance and the finance teams were using Anapan and they decided that they wanted to share it with us, because they could see that there would be value in resource planning utilising the platform too. So we kind of looked at it and we realised that actually, yes, this would drive quite an efficiency improvement for us. So we set ourselves a really ambitious goal to really look at our kind of medium to long term plans and the way that we track our resource and decided to transpose all of that from Excel into Anapan. So we wrapped a project team along that, which included a number of model builders who would work directly with Anapan, who supported us through the deployment to actually build a capability that we've got. We rolled the capability out over a six month period, but the actual build was much quicker than that. It took us three sprints. Each of those sprints was around two and a half weeks of actual effort for two developers, which actually gave us a huge amount of capability very, very quickly, which we were able to deliver out to the team. And what's really important for us is that we always take our end users into account. So we're regularly reviewing what we have in place and making sure that it's always fit for purpose. And we're always looking for new ways in which we can improve that capability going forward. Next slide, please. And I really can't overstate just how much of an improvement this has had for us as a planning team. So we've gone from having these 30 different models in different locations, all looking very, very different, all incredibly difficult to aggregate into one overall model to having just the one model. I've just got one model across every single business area, all the contact types, all the contact centers, all the kind of field based services. And it means I can move people around within the team really quickly because the model looks and feels safe no matter where you are. And what I'm asking people to do is rather than focusing time on learning and understanding their models, it's actually learning the business and being more of our business partner for our operational stakeholders. That re-forecast activity can be done instantaneously. So what I was saying was taking 40 individuals two weeks to do. I can do it at a click of a button now. And it means that we're re-forecasting more regularly. We're looking at where we've got surplus resource against the capacity gaps that we've got. And we're moving resource around in a group, so we're not driving additional recruitment costs. And what that is doing is that it's improving our overall forecast accuracy improve by 50%. So we're seeing around 3 million offset in terms of not having to bring additional resource into the group. The model is truly connected with finance. So when they see a change, they can tell us and we can flow that instantaneously through our business. And what all of this means is that when we're kind of sitting down with our partners, the conversation is not about what we need to do next in terms of going away to provide insight. It's actually doing the insight in the room with our stakeholders and affecting that decision making there and then, rather than coming back to it when it's too late. And that has really improved the way that we are perceived as a team. Okay, next slide, please. And then just finally, so we kind of, it doesn't stop there for us. We're always looking at ways in which we can improve what we've got. We're working towards getting all of our data into a centralized data hub. And the idea with this is that then we can use more data. It's all housed with a nano plant. And when we need to, we can build these tactical models that link into this data hub, that take that information. And that data hub is collecting and using information that's stored automatically. So it's taking the effort away from analysts actually going and collecting that information. Because what we want to be doing is every day sitting down with our operational partners and really focusing our time on making sure that we are driving really critical decision making within the group rather than just collecting data. And that's kind of the story for us in RSI so far. Thank you. Thank you very much, Gareth. So I'll leave the, dejo a Casimiro que continúe entonces con la presentación del panel, por favor. Perfecto. Thank you, Gareth, for your amazing explanation and in showing your experience using our plan as a plan. Tool and also all the changes behind a new tool as a plan. Thank you very much. Si os parece, empezamos la mesa redonda con tres participantes y representando uno a uno, Lorenzo, Estefan y Javier. Nos encanta que sean tres participantes de tres organizaciones para las cuales Axis ha trabajado y conocemos bien. Bien, empezamos, si os parece, con Lorenzo Buenocore, que es Head of Controlling de Allian Seguros España. Lorenzo cuenta con más de 15 años de experiencia en seguros y en las inversiones relativas al sector. Desde el 18 es Head of Controlling en Allian Seguros España, previamente ha desempeñado cargos de responsabilidad tanto en Suiza como en Alemania, siempre dentro de las áreas de control y planificación financiera. Experiencia muy valiosa en proyectos de optimización y reducción de la complejidad de los procesos financieros. Y, si te parece, Lorenzo, empezamos con una pregunta que te dé pie a tu explicación en cuanto a vuestra experiencia y tu experiencia personal en situaciones de este tipo. En la actual situación de crisis, que genera distorsión en las principales QPIs de negocio, en cuanto a cobros, retrasos, cancelaciones de pólizas, de flotas de vehículos o incluso incremento de fraude, entendemos que es relevante disponer de información diaria relevante. Sin embargo, los datos no permiten muchas veces detectar y analizar todos los impactos a futuro. ¿Crees o ves posible que sirvan estos datos de base como modelo de simulación y rolling forecast para modelizar y conectar a tiempo real tendencias y predicciones de futuro? Esta lógica de poder reaccionar rápido, de que sea realmente en tiempo real, es importante. Tu palabra, Lorenzo. Buenos días a todos. ¿Me oís? Entonces, buenos días a todos los participantes y muchas gracias por la pregunta. Nos encontramos otra vez en un entorno de crisis. Ya yo viví la crisis del 2008, estaba en la nuestra holding. Esta crisis del COVID es un poco diferente, ¿no? Porque la crisis del 2008 empezó sobre todo aquí en España en el sector bancario, pero luego se trasladó a la economía real y dejando varios años de recuperación. Esta crisis del COVID es diferente o similar por otros aspectos, pero tiene muchísima incertidumbre. Si lo vemos, ¿no? En función, por ejemplo, de las fases del confinamiento, hemos tenido, estamos mirando, analizando impactos de negocio que de un día al otro pueden cambiar muchísimo. Y además, el nivel de incertidumbre es muy distinto porque, por ejemplo, el otro día salió la última previsión económica del FMI, con cifras más pesimistas, que nosotros por parte de nuestro grupo ya en parte adelantamos hace meses. Pero, en sustancia, es muy difícil tener un escenario central, ¿no? Y a este se añade el hecho que estamos seguros que esta crisis nos deja con un impacto en el crecimiento en los próximos años muy negativo. Sin embargo, ¿cuánto será? No lo sabemos. Y no sabemos tampoco mañana saber en qué fase ahora de la salida del confinamiento estamos. No hemos entendido como la fase, porque ya aparentemente estamos saliendo de las fases oficiales, sino de la nueva, de la que llamamos la nueva normalidad, ¿vale? En este entorno, nosotros tenemos bastantes ventajas aquí en nuestra compañía. Tenemos datos diarios y tenemos también ventajas contra nuestras otras compañías del grupo porque tenemos datos diarios. Sin embargo, nosotros tenemos en este entorno de crisis bastantes dificultades a conectar luego lo que son la análisis de datos diarios con los KPIs tradicionales del negocio a lo que es la predicción a futuro, ¿no? Hemos hecho muchísimas estimaciones. Mi equipo mismo de control de gestión ha trabajado muchísimo en este entorno. Estamos monitorando diariamente KPIs típicos del seguro, de no vida como de vida. Hablo, por ejemplo, de primas medias, de frecuencia, de coste medio, de rentabilidad distinta entre lo que es la cartela, la nueva producción y impacto más ligado a lo que es el mercado de capitales y del capital para el negocio de vida. Sin embargo, nosotros lo que necesitaríamos es un modelo integrado donde conectando estos datos diarios, luego salgan automáticamente previsiones y distintos escenarios. No existe más un plan. Antes siempre hicimos planes una vez o dos veces al año. Estamos en un plan continuo. Estamos en una logia de rolling forecast. Un rolling forecast que luego sí que acabará en un plan, ¿no? Fijando ambiciones y objetivos. Entonces, crece la importancia, sobre todo en un terreno de crisis como esta, tener un modelo integrado de planificación. Y hasta ahora nosotros lo tenemos sobre todo montado en Excel. Pero, claro, siempre se piensa que con el Excel se puede construir, por ejemplo, una Sagrada Familia, ¿no? En parte es así. Porque, claro, hay también mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de las personas e inversión en los recursos humanos, ¿no? Que conecten los modelos. Y luego hay una parte de proceso, de governance, el proceso de planificación y de forecasting. Sin embargo, esta crisis yo creo que ha demostrado la importancia de tener un modelo integrado. Modelo integrado donde yo pueda actualizar los datos diarios automáticamente de lo que pasa en la realidad diaria, cotidiana. Y que luego automáticamente me salgan objetivos, que me salgan impactos en la rentabilidad, en los gastos, en el capital y en la solvencia de la compañía. Por eso, dicho eso, nosotros estamos analizando varias alternativas y estamos mirando soluciones tecnológicas para poder avanzar aún más en esos temas. Gracias, gracias, Lorenzo. Está claro que hay retos por delante, ¿verdad? Es apasionante y el poder tomar decisiones diarias relativas a todos los aspectos que has comentado, pues, realmente eso aporta valor a una empresa y a una compañía tan multinacional como vosotros. Gracias. Si os parece, pasamos la palabra a Stefan Rippel, que es el CEO de Oxygen Finance Services de... Esteban cuenta con más de 20 años de experiencia en Banca Corporativa e Inversión, financiación estructurada y auditoría. Durante su trayectoria profesional ha conseguido logros en proyectos tanto de transformación como de cultura organizativa y siempre dentro del entorno de funciones financieras. Esteban lideró con éxito el Neofield Shoring desde Nueva York a Monreal a una plataforma financiera local. Esteban, si te parece, te formulo una pregunta abierta que sirva también de base para tu explicación. Y es, habéis cambiado en BNP Paribas la filosofía y el proceso de presupuestación para alinearlo con la estrategia corporativa y pasar de un proceso en bottom-up hacia un enfoque más top-down en cascada. Que os permite una mejor visibilidad de negocio y también de clústeres regionales, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado el cambio cultural que hay detrás de ello y qué beneficio realmente os ha supuesto este nuevo modelo? Esteban, tú lo has vivido en primera persona. Sí, gracias. Buenos días a todos. Sí, es una pregunta muy interesante porque desde el año pasado estamos cambiando el proceso de presupuestación para ir de un proceso que era más bottom-up a un proceso que va a ser más top-down. Es una filosofía muy diferente. Es un proyecto muy interesante porque antes, realmente estoy muy de acuerdo con mi colega, antes, que fue un proceso muy difícil con un cargo de trabajo increíble para conectar todas las informaciones de todos los países. Y para realmente reunir todas las informaciones para hacer un proceso de presupuestación correcto fue una locura. Hemos cambiado la manera de hacerlo desde el año pasado para ir de un proceso bottom-up con todos los países que van a colaborar para dar una visión y que vamos a consolidar al nivel del grupo, para ir a un proceso más top-down, que es la definición de una estrategia al nivel del grupo, al nivel del top-management, para decir que esta es la visión que queremos por los tres próximos años. Y con esta visión, vamos a cascading down, la visión al nivel de las regiones, de los países, de las entidades, para que puedan adaptar sus actividades, sus fursos, en frente de esta visión. Es un cambio de mentalidad muy fuerte porque antes realmente el presupuesto fue una herramienta de pilotaje para las entidades que estaban siguiendo las actividades en frente del presupuesto, los actuales, etc. Ahora, el presupuesto es más a un nivel global, más agregado, y no tenemos el nivel de detalle muy refinado, muy detalle al nivel de las entidades, de los cost centers, etc. Entonces, el presupuesto se queda a un nivel más regional, más agregado. Lo que hacemos a nivel local de las entidades, de los cost centers, es más de monitorizar los actuales y mesurar el resultado actual y hacemos un rolling forecast también para los 12 próximos meses y comparamos con la visión del presupuesto. Entonces, para los países y para los CEO de los países y de las entidades, es un cambio muy fuerte y muy difícil a hacer porque en el pasado tenían este presupuesto para organizar el trabajo, los recursos en todo. Hoy no lo tenemos a este nivel de detalle. Lo que hacemos es un rolling forecast, tenemos que aprender a los CEOs, a los CFOs, la nueva manera de seguir los gastos y los revenues, de una manera que podemos agregar al nivel regional, más al nivel de management global, para ver si nuestro rolling forecast está alineado con el presupuesto, que es más una visión estratégica. Este es un cambio muy interesante, pero es verdad que con el COVID no fue fácil de cambiar esta modalidad en los procesos al mismo tiempo que tenemos que trabajar de casa, que tenemos que trabajar también de manera de ver la organización del trabajo, a casa, en fronte de la oficina, y estamos trabajando mucho con este. Y es verdad también que tener una herramienta que puede ayudar con esta manera de conducir un presupuesto es muy importante, porque hacerlo con un Excel Files solamente al nivel de veces para arriba va a ser un poco difícil. Es verdad que trabajamos también a encontrar una herramienta que podría ayudar a este proyecto que va a tener. Perfecto. Muchísimas gracias. Marcelo, hay trabajo, te das cuenta, ¿no? Hay grandes organizaciones, ¿verdad? No, porque es verdad que cada vez es más reto, es verdad que se quiere pasar a situaciones donde se rompan silos, donde haya una información más agregada y además que se tomen decisiones más online, más en tiempo real, eso hace que necesites anticiparte. Esto de pensar muy global, pero actuar local, que nosotros lo llamamos local, no es fácil de decir, pero es complicado de hacer, ¿verdad? Y de conseguir. Sí, 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 es muy complicado. Gracias, Estefan. Si os parece, pasamos con nuestro tercer participante. Javier, gracias por estar con nosotros. Javier Cela, Luque, es el CFO de BBVA Engineering, es profesional en sector financiero con más de 30 años de experiencia, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y con formación ejecutiva en escuelas de negocio como McCombs, Texas, o Wharton, en el municipio de Pensilvania. Su carrera se ha desarrollado en el campo de auditoría y de las finanzas de varios bancos internacionales. Actualmente, Javier es el CFO en Engineering para el Grupo BBVA, siendo responsable de las finanzas del área. Ha tenido oportunidad de participar activamente en la transformación iniciada por la entidad y el cambio cultural que ha supuesto la adopción de una nueva cultura y formas de trabajo basadas en las metodologías ágiles. Lo sabemos nosotros también, que hemos estado con vosotras ahí, Javier, muy apasionante. Gracias. Si te parece, empezamos con una pregunta abierta, ¿no? Está claro que es difícil predecir el futuro, lo sabemos. Pero hay que tener la visión más completa posible, intentando ser ágiles y dinámicos, ¿no? Para poderse enfrentar de la mejor manera a la crisis como la actual, ¿no? Donde hay incertidumbre, inseguridad y donde va a haber nuevos riesgos, ¿no? La planificación financiera, lógicamente, tiene que superar la falta de transparencia y colaboración entre áreas, que no es fácil en una organización grande, además de evitar complejidad y una dedicación excesiva. Ya nos lo explicaba Gareth en el caso de RSA, ¿no? Lo que supone a veces, ¿no?, el agregar datos, ¿no?, para planificación eficiente, ¿no? Desde tu punto de vista como CFO, ¿puedes ver esta crisis como una oportunidad para mejorar la visión prospectiva en tipo de planificación? ¿Cómo os ha impactado el COVID-19 realmente en estas iniciativas que ya llevabais tiempo emprendiendo, Javier? Muy bien, bueno, muchas gracias, Casimiro. Pues, como mencionas, el COVID-19 nos ha impactado, yo creo, en general, como a todas las entidades grandes y financieras, ¿no? Bueno, en este caso, grandes y pequeñas, ¿no? Y la verdad que todos sentimos que, bueno, es necesario mejorar las herramientas que tenemos de predicción, especialmente en el mundo de la presupuestación. De hecho, ya llevamos tiempo pensando en hacerlas mucho más dinámicas y predictivas, ¿no? Y yo creo que una situación como la que estamos viviendo con COVID es una excelente oportunidad para abordar este tipo de proyectos, ¿no? De alguna manera te pueden suponer incluso, bueno, pues ganar cierta delantera frente al resto de la industria, ¿no? Si abordas en estos momentos un cambio de este estilo, ¿no? Y la verdad que yo no lo limitaría solo a herramientas tipo presupuestación, que desde luego es muy interesante, porque las exigencias que tenemos ahora de conocer lo que va a pasar y de ser mucho más precisos de lo que va a ocurrir son muy elevadas. Pero yo creo que lo deberíamos enfocar también revisando un poco todo lo que son estructuras organizativas, operativas, tecnológicas, incluso los modelos relacionales con los clientes, ¿no? Y de alguna manera estas crisis te pueden acelerar la transformación que ya casi todos habíamos iniciado y de alguna manera te pueden reforzar también tu propia estrategia, ¿no? La que ya tenías fijada, ¿no? Para mí la crisis no debe cambiarte la estrategia, lo que debe hacer es reforzártela y acelerarte los planes que tenías, ¿no? Entonces yo creo que, por daros una perspectiva un poco diferente del mundo de la ingeniería, ¿no? Que somos los que desarrollamos las herramientas y los procesos de las grandes entidades, y diría que cuando ha ocurrido esta crisis hemos tenido tres temas fundamentales en los que volcarnos y además eran inaplazables, ¿no? Pero el primero de todos era revisar los planes de contingencia, o sea, garantizar que las entidades podíamos seguir operando y teníamos una continuidad en el negocio, tanto desde el punto de vista de clientes, empleados, sistemas, ¿no? Y, bueno, pues muchos de los sistemas que teníamos pensados para estas contingencias se han visto insuficientes, ¿no? El clásico en una entidad como un banco BRS, ¿no? Business Recovery System, que era tener una especie de localización paralela para poder operar durante dos, tres días en el caso en que hubiera una incidencia, se ha visto claramente insuficiente, no hemos necesitado eso, hemos necesitado mandar a un montón de empleados a casa y a seguir trabajando desde casa y no durante unos días, sino durante unos cuantos meses, ¿no? Pues, bueno, pues eso ha habido que cambiar un poco el paradigma de qué es la contingencia en las entidades y pasar de lo que eran los típicos BRS a quizás pues empezar a ampliar capacidades en las nubes para garantizar que los empleados podemos acceder a los sistemas y ampliar también los anchos de banda del banco para garantizar que todos podíamos acceder, ¿no? Bueno, eso ha sido uno de los primeros temas que nos ha obligado a reflexionar esta crisis. El segundo, claramente, es la estructura de costes, ¿no? Yo creo que todos sabemos lo que vamos a sufrir con esta crisis y ya estamos sufriendo y lo primero que hemos hecho es darnos la vuelta y decir, oye, vamos a empezar a mirar los costes que es algo que tenemos más en nuestra mano, mucho más que los ingresos y hacer una primera revisión, ¿no? De ahí que, bueno, pues los planes que teníamos establecidos para el año simplemente tras haber pasado un trimestre ya estábamos reformulándolos y replanteando cuál debería ser nuestra estimación de costes para el ejercicio y cómo podíamos encajar un golpe tan duro como COVID, ¿no? Y el tercer gran tema en el que nos hemos tenido que colocar es un poco en el retorno a la nueva normalidad, ¿no? Ya han pasado unos cuantos meses desde que se inició la crisis empezamos a ver un poco la luz, al menos aquí en España y empezamos a pensar cómo podemos empezar a volver a lo que llamamos nueva normalidad que, desde luego, desde el BBVA creemos que no será exactamente lo que vivíamos antes en febrero del año 2020 pero que sí que debe tener una combinación entre lo que hemos vivido ahora en esta situación tan extrema de trabajo remoto y algo más in between de los dos mundos, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos preparando eso y eso exige muchísimo esfuerzo también para volver a garantizar que la entidad está preparada para acoger esta nueva normalidad, ¿no? Y, bueno, hay ejemplos claros de cosas que estamos trabajando y que nos van a impactar de nuevo en los costes y en la forma de trabajar y como son, bueno, pues no sé, desarrollo de aplicaciones concretas para garantizar que los empleados cuando vuelven al banco se les puede trastear y saber en qué momento están en contacto con otros compañeros pues si acaso hubiera un rebrote e identificar con quién estaba esa persona que ha tenido el rebrote y esto nos permita, pues, separar del banco a esa gente y de alguna manera continuar trabajando o incluso plantear vueltas al banco con unos sistemas de trabajo muy diferentes a los que teníamos, ¿no? Por ejemplo, el mundo del hotdesking, ¿no? Y ese, bueno, pues volver a ubicar a la gente en el banco pero con las distancias que nos está pidiendo la nueva situación y esto implica en muchos casos, pues, abandonar el modelo tradicional de sentarse cada uno en su sitio y volver a una forma de sentarse cada uno en el sitio en que encuentre, ¿no? Mucha menos gente y con mayores distancias, ¿no? Como os decía, para nosotros la crisis es una oportunidad para poder hacer cambios nos hemos volcado en estos tres temas que de alguna manera te condicionan totalmente el planeamiento financiero que tienes para el año, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer para afrontar esta situación y sacarle ventaja, como os decía, es fundamentalmente, bueno, pues tratar de garantizar que tenemos mucha más granularidad en la información para hacer las previsiones financieras del año, ¿no? Y para ello, bueno, pues tenemos que ser foco en ser una entidad data-driven, ¿no? Que nos permita tener mucha información como estabais explicando, muchas veces el Excel se supone insuficiente y sobre todo en organizaciones internacionales con presencia en muchos sitios Bueno, nosotros estamos volcándonos en desarrollar una plataforma in-house en una joint venture que hemos montado con el equipo de Stratio que es una compañía internacional muy focalizada en herramientas de datos, ¿no? Y garantizar que toda nuestra información pues la disponemos en nubes privadas con potentes herramientas para análisis de datos Yo creo que otra de las cuestiones que nos sale inexorablemente en esta crisis es, oye, garantizar mucha más frecuencia de accesibilidad a esos datos y para ello, pues como estabais planteando debemos ir a sistemas que estén en la nube no sistemas localizados en equipos locales que te permiten poca accesibilidad yo creo que ahora todo el mundo lo que necesita es conectarse desde cualquier sitio y en cualquier momento, ¿no? Y esto te lo necesita la nube Y por último, yo creo que también cuidar mucho el mundo de las personas necesitamos equipos mejores y más motivados retener el talento de las organizaciones romper jerarquías y silos, como estabais comentando y yo creo que es otro de los focos importantes que podemos tomar ventaja ahora en esta crisis garantizar que esos planes que teníamos de romper jerarquías de pasar a metodologías agile pues los potenciamos ahora y sacamos partido De alguna manera, por resumir un poco la visión es decir, creemos que la crisis es una oportunidad creemos que hay que mejorar mucho en los procesos y en las herramientas que tenemos es mucho más necesario tener información online y desde cualquier sitio y bueno, creemos que eso ha estado en nuestra estrategia y es un buen momento ahora para apoyarlo y empujarlo y seguir avanzando Gracias Javier vamos bastante on time por lo que veo quizás lo tendría que haber comentado antes ahora empezamos una ronda de preguntas que para mí siempre es lo más interesante en un webinar como este nos daremos entre 20 y 25 minutos entiendo que habéis ido preguntando y si no, pues os animo ahora a hacerlo ya en Jack, no sé si hemos recibido muchas preguntas como no lo he comentado al principio y si no yo empezaré con una hasta que vayamos cogiendo ritmo pero sentidos libres de preguntarle a Estefan, a Javier, a Lorenzo a Gareth o en general a quien quiera responder cualquier pregunta relativa pues a la temática que estamos hablando hoy o aunque sea colateral Si os parece empiezo yo con una pregunta y es el rol del control nosotros lo vivimos como consultores cada vez es más exigente y ya no es solo disponer de un proceso de planning, budgeting, forecasting sino que además hay que cruzarlo con datos y con información de gestión para que realmente sean tomas de decisiones muy orientadas a negocio Entonces, ¿hasta qué punto veis posible modelizar estos escenarios de variaciones de las principales que teáis ya sea en seguros, ya sea en banca ya sea en un ramo de seguros u otro ¿Hasta qué punto estáis o creéis conveniente y posible en modelizar escenarios pues combinando las diferentes que teáis de negocio? Sentidos cómodos, ¿eh? ¿Quién queréis contestar? Bueno, si queréis empiezo yo a responder Venga, perfecto, gracias Claro De mi punto de vista yo lo he visto además en varios países yo creo que de escenarios se pueden modelizar casi todos A veces es más difícil plantear qué escenarios son los que hay que modelizar Me explico En términos de modelo se pueden modelizar muchos escenarios como por ejemplo estaba comentando antes por el tema de la crisis del COVID hay diferentes escenarios centrales y luego escenarios estresados Yo creo que a veces es difícil plantear y también alinear con la dirección cuáles son los escenarios que de verdad tienen sentido Y este ha sido un poco el reto sobre todo en esta crisis De un punto de vista más técnico yo creo que aún estamos lejos de una modelización perfecta pero sí que las herramientas no permiten de hacer por lo mínimo una integración de lo que son los datos que estabas explicando diarios de negocio y una proyección a futuro Por ejemplo si voy al concreto si tengo un determinado trend de lo que son mis drivers de KPIs del negocio de seguros ¿no? Prima media frecuencia coste medio ya puedo tener en función de un histórico o de un modelo predictivo una estimación de cómo me va a impactar la crisis en el año que viene ¿no? Y entonces con esto puedo crear N multiplicado por M escenarios ahora todos estos yo creo que importante es fijar exactamente cuáles son los escenarios que tienen sentido y luego mover y además luego elegir cuál es el escenario central esa creo que es la teoría la práctica es que a veces luego vienen escenarios top down que nos obliga a veces también los accionistas a utilizar ¿no? es luego nos comparamos luego con la realidad que a veces es un poco diferente pero ese sería mi approach perfecto Estefan o Javier queréis o Gareth queréis apuntar algo más en esta línea Sí yo estoy completamente de acuerdo y es muy importante que en esta herramienta podemos adaptar los escenarios muy rápidamente en real time para que podamos adaptar la trayectoria siempre con el espíritu de tener también una visibilidad del podcast de cómo vamos a alinearnos con la estrategia global en un contexto que va a cambiar las las hipotesis es realmente una la capacidad de la herramienta de adaptar el escenario de manera muy flexible sin tener que hablar con todos los participantes para mí es un clave muy impactante Perfecto Gracias Casimiro destacaría un poco lo que estabais comentando ¿no? ¿Cómo hacer compatible la visión top down y bottom up? Yo creo que el banco pasó una temporada ya hace unos años de muchísimo trabajo bottom up en la elaboración de presupuestaciones escenarios y ha hecho un esfuerzo grande ya en los últimos años generando una oficina de planificación financiera dentro de la dirección financiera del grupo para garantizar que cada una de las áreas de negocio en las diferentes geografías contaba con información suficiente top down de cuál era la visión que tenía el grupo de lo que se quería en el planeamiento financiero ¿no? Esto ha ayudado muchísimo y el reto ahora es si este tipo de visiones top down van a tener que ser mucho más frecuentes de lo que eran antes ¿no? Tradicionalmente era una vez al año se hacía un gran esfuerzo para tratar de estimar qué es lo que el grupo necesitaba y quería como presupuestación y bueno pues muy probablemente estas visiones top down que insisto ayudan muchísimo a completar un presupuesto en una organización tan grande como la nuestra pues tienen que tener mayor frecuencia ¿no? para garantizar que bueno pues que esta necesidad de conocer mejor lo que va a ocurrir casi cada trimestre o incluso cada mes bueno pues cuenta cuenta con esa visión top down que te permite luego casarla con tu visión bottom up de las necesidades que tiene una de las áreas ¿no? Yo creo que es muy muy importante eso Perfecto Gracias Javier A ver otra de las de las preguntas que se repite es vamos a ver el COVID-19 ¿hasta qué punto acelera la transformación financiera ¿no? que ya era una tendencia en muchas compañías además lo que hay es centrarnos en empleados y clientes ¿hasta qué punto esta transformación financiera ¿no? un poco más acelerada puede ayudar a nuevas modelizaciones de cash flow por ejemplo o de capacidad de simulación avanzada para la creación de valor de la compañía ¿no? ¿hasta qué punto cada vez es más estratégica esta función financiera? ¿cómo lo habéis vivido? Sí Javier tú habías apuntado algo en tu explicación también algo en tu Estefan pero bueno esto es algo que realmente preocupa bueno preocupa se ve más que una preocupación realmente una oportunidad puede ser no sé ¿cómo lo veis? Quien quiera Javier empieza tú Sí bueno entiendo que me estabas preguntando sobre la relación no te ha seguido la pregunta perdona Casimiro Sí no no el tema es realmente el COVID-19 está provocando que se aceleren determinadas transformaciones o evoluciones de funciones dentro de la compañía la función financiera ya era estratégica pero ahora además pues debido a lo que es ¿no? al momento que estamos ahora igual también puede apoyar en las nuevas modelizaciones de cash flow así lo entendí la buena pregunta o incluso esta simulación avanzada que queremos ¿no? cruzando muchos datos a la vez ¿no? ¿hasta qué punto lo estáis viviendo así? ¿eso es una oportunidad realmente para vuestras funciones ¿no? en vuestros cargos actuales en vuestras organizaciones sí si quieres te aporto un poco matiz entre mi actual función como responsable financiero director financiero de la parte de ingeniería ¿no? y la relación que mantenemos con la dirección financiera del grupo ¿no? que es una dirección global para todas las áreas ¿no? que yo creo que lo que tiene que ser es una relación de transparencia ¿no? y es lo que tiene que interar especialmente en estos tiempos actuales ¿no? quizás cuando hacíamos una vez al año el presupuesto era una discusión y bueno lo que había que hacer luego era seguirlo y cumplirlo ¿no? pero ahora es inevitable que nos entendamos a la perfección entre ambas áreas para garantizar que lo que estamos haciendo pues pues tiene sentido y se puede además explicar luego al mercado ¿no? que es al final una de las funciones básicas también de dirección financiera ¿no? entonces bueno yo diría que en líneas generales contar con información potente disponible en todo momento es básico pero además esa transparencia necesaria entre direcciones financieras de las áreas y la global básica para poder garantizar que tenemos un buen proceso de presupuestación y de estimaciones financieras ¿no? y va a hacer un matiz además a esto ¿no? estamos hablando antes de algunas de las soluciones que nos planteaba Anaplan soluciones que son en diseño de as a service ¿no? es decir en lugar de aplicaciones pesadas que tú te desarrollas y tú corres en tu sistema durante años después de haberse una inversión grande y amortizas ahora lo que haces es engancharte a una aplicación y pagar casi por uso ¿no? en función de cuánto lo uses pagarás más o menos ¿no? esto yo creo que es una mejora sustancial en líneas generales a la gestión de los costes está muy bien te los variabiliza ¿no? y esto es una cosa muy importante a todos nos gusta saber que no tenemos unos costes fijos de ahí pero es cierto que también te genera un nuevo diálogo con el mundo financiero un poquito más complejo ¿no? porque la variabilidad en general de las finanzas nos ponen un poco nerviosos ¿no? nos encanta conocer ya lo que va a ocurrir en los próximos meses y que no se mueva mucho ¿no? entonces bueno por eso decía es decir con estos nuevos sistemas sistemas en los que pagas por uso en los que dispones de la información en cualquier momento y siempre la necesitas es muy importante mucha transparencia entre financieros para garantizar que se entiende bien por lo que estás pagando y que se entiende bien que esa información te permite hacer un buen presupuesto y una buena estimación de costes ¿no? Gracias Javier Estefan o Lorenzo o Gareth ¿queréis añadir algo? No, no creo que estoy completamente de acuerdo con este para mí para mí este este COVID crisis definitivamente ha creado la necesidad de tener más control control más flexibilidad y la manera de adaptar nuestros escenarios nuestras estrategias o para mí nada más Perfecto A ver otra de las preguntas que nos llegan es para una solución la habéis vivido vosotros o estáis o podéis estar inmersos en una decisión de esta de este tipo en un futuro ¿cuáles serían las claves no sé tres o cuatro claves a la hora de decidir decidirse por una herramienta o una solución mejor más que una herramienta o una solución de planning budget y forecasting única a nivel de grupo y que pueda desplegar por regiones y que pueda realmente al final responder a las particularidades de cada tanto cada región como cada línea de negocio ¿qué tipo o sea qué tipo de características o atributos le pediríais a una solución de este tipo? Lorenzo ¿empiezas tú por ejemplo? Sí por mi parte diría perdón sí sí por mi parte yo diría que tiene que ser una solución integrada y cuando digo integrada es que el del primero dato input me conecta desde por ejemplo las pólizas de nueva producción hasta el dividendo segundo tiene que ser flexible pero sencilla al mismo tiempo es decir si la puedo puedo customizar y decidir en qué nivel de detalle puedo trabajarla ¿no? porque si tengo que empezar de las primas y llegar a los dividendos pues que tampoco puedo hacerlo ahora para cada detalle ¿no? o sea tiene que ser al mismo tiempo algo donde puede elegir quién en el nivel de detalle puede elegir y cuando vea el detalle luego si quiero tener algo muy detallado por ejemplo por una línea de negocio por ejemplo para no sé un ramo en particular ¿no? hacemos un ejemplo puede ser que cualquier ramo hacemos el ramo de hogar lo pueda modelizar hasta el último detalle o por canal ¿no? o sea que tenga que sea flexible integrada pero al mismo tiempo que me permita de hacer algo de llegar a un nivel de aproximación que pueda ser correcto al mismo tiempo esas serían las calidades que elegiría perfecto ¿querías añadir algo Estefan, Javier, Gareth? sí para mí lo que un poco he dicho antes es que tenemos que tener la posibilidad de ver distintos niveles niveles de detalles un nivel muy agregado para que podamos realmente alinear con la estrategia del presupuesto global y un nivel más de los actuals de ruling forecast al nivel más de las entidades más detallado para que cada país cada entidad pueda pilotar un poco su actividad en la línea de la estrategia global es muy importante tener diferentes niveles de granularidad y con diferentes niveles de capacidad de analizar los datos de manera más riguera o más detalles y con la posibilidad también de tener un acceso completamente libre para todos los participantes en el proceso para que podamos compartir la información que está muy en nuestra región y nuestra región es muy importante tener esta capacidad de compartir la información la estrategia y tener una visibilidad muy buena a nivel del país que hoy es un problema con nuestra herramienta actual Perfecto Gracias Estefan Hay otras preguntas que van relativas a la transformación digital Bueno, es verdad nosotros sabemos que en banca por ejemplo con nuestros clientes han acelerado tres años quizás Javier y Estefan la digitalización con clientes con el COVID tres años hemos ganado cuatro no lo sé como 30 35 puntos la transaccionalidad digital en seguros desde luego la contratación o la interacción desde luego también ha aumentado muchísimo ¿verdad Lorenzo? Y Gareth ¿hasta qué punto esta transformación digital que se está acelerando y que se está rompiendo día a día lugares comunes que no permitían correr tanto como se debiera y ahora sí ¿hasta qué punto vosotros en la parte de presupuestación que lleváis cada uno de vosotros y vuestra visión global que tenéis ¿hasta qué punto está también haciendo o provocando cambios en cuanto a modelos de negocio por un lado o incluso en cuanto a modelos de pago por uso es decir en cómo el pricing a la hora de contratar a terceros ¿esto puede afectar? ¿hasta qué punto eso se está dando un recorrido realmente más largo que el que teníamos anteriormente? ¿lo estáis notando o lo estáis ya previendo para el resto del año o para el año que viene? ¿cómo lo veis? ¿qué? ¿puedo responder a este resto? no quiero tener toda la palabra no hay problema sobre el tema realmente de la aceleración de la digitalización para mí el COVID fue más un revelador que un acelerador porque para mí estábamos estábamos preparados teníamos la tecnología es que de punto de vista del mindset de punto de vista de la mentalidad no estábamos preparados a hacer a este nivel de trabajo de casa de remote working de nueva manera de trabajar pero la tecnología la teníamos y lo le hemos visto porque en algunos días semanas máximo hemos cambiado totalmente la manera de trabajar de una organización donde estábamos trabajando un día de casa que fue una revolución a una organización donde trabajamos todos los días de casa pero fue realmente un cambio en dos semanas y puedo decirlo porque le he visto en Madrid en Madrid estábamos trabajando un día por semana de casa fue fácil de transformar en cinco días pero en Lisboa donde tengo nuestra plataforma no estábamos trabajando de casa nunca y hemos cambiado en dos semanas pero la tecnología no fue un problema para nosotros para el modelo de trabajo de las plataformas es más que hemos cambiado la mentalidad y lo que vamos a ver en los próximos meses año es que este cambio de mi punto de vista va a cambiar muchas cosas en el mundo del trabajo en la manera de trabajar y que no vamos a volver a la situación de antes que la nueva normalidad va a ser más el trabajo de remote o flexible con mucha flexibilidad y que vamos a intentar organizar el trabajo de punto de vista de trabajo de fuera y para ir a la oficina una vez a la semana dos veces a la semana y para organizarlo de punto de vista del proceso de presupuestación es la misma cosa es que antes teníamos un proceso muy complejo con muchas reuniones con personas en una sala etcétera etcétera ahora todos los managers del mundo de 20 para arriba del top nivel han trabajado muchas semanas de casa y ahora lo saben que podemos organizar este proceso también remotely si tenemos las herramientas adecuadas y si tenemos realmente la voluntad de hacerlo como de la misma manera que hemos cambiado el modo de trabajo de un modo que casi full oficina a work from home vamos a cambiar también el modelo de la presupuestación de más de un modelo muy detalle a un modelo muy global y de estrategia más agregada al nivel de una región o de la organización para mí es más un impacto en la mentalidad de la dirección de la gente que vamos a ver en los próximos años siguiendo el COVID ok entendido este fan Javier o Lorenzo queréis añadir algo más como lo estáis viviendo en vuestras propias carnes si quieres yo estoy de acuerdo con este fan yo creo que en general las entidades al menos las grandes contábamos con mucha tecnología llevamos tiempo invirtiendo quizás no dábamos el paso por un tema como dices de mentalidad bueno hay que matizar también seguramente las grandes las medianas y pequeñas empresas en muchos casos han seguido o han intentado seguir trabajando desde casa y a veces la calidad de ese trabajo remoto no es comparable a la que tenían cuando trabajaban en las instalaciones yo creo que trabajar en remoto con capacidad y sin perder productividad bueno pues exige tener una serie de herramientas potentes donde realmente seas capaz de no solo conectarte a un correo o a un teléfono que eso es relativamente sencillo sino compartir documentos compartir salas virtuales empezar a compartir incluso ceremonias de trabajo como dices tú grandes reuniones de mucha gente bueno pues ahora ceremonias un poco más ágiles en las que a diario te reúnes con el equipo para ver cuál es la planificación de lo que tienes que hacer en el próximo sprint y ese tipo de cosas son las que yo creo que las grandes compañías como tú dices en muchos casos ya habíamos invertido en ello y ahora han salido a flote afortunadamente nosotros hemos estado tratando de medir un poco en la medida de lo posible la productividad de los equipos y la verdad que ha sido sorprendente en estos últimos tres meses la capacidad de entrega que han tenido en concreto en los mundos de desarrollo de software la capacidad de entrega tan importante que han tenido en ocasiones como nos hemos dado cuenta todos trabajando más horas de las que trabajábamos cuando íbamos a las oficinas eso nos ha ocurrido un poco a todos empezábamos antes por la mañana y terminábamos incluso más tarde por las tardes pero bueno es muy sorprendente contar con esas capacidades y como dices tú ahora lo importante es una vez que el COVID nos ha obligado a cambiar la mentalidad no perder ese empujón y no tratar de volver a la normalidad como digo yo de febrero de 2020 o de enero de 2020 que era bueno pues todo el mundo en las oficinas desde las ocho de la mañana del lunes a las ocho de la tarde del viernes y perder la oportunidad tan tremenda que nos produce el teletrabajo el trabajo en remoto yo creo que es uno de los retos que tenemos por delante aprovechar este tirón y no volver a la normalidad antigua Lorenzo no sé si querías añadir algo más Sí mi comentario está en línea con con Estefan y Javier por mi parte solo añadir que nosotros estábamos preparados exactamente como han comentado Estefan y Javier nosotros no hemos parado de vender nuestra red comercial estaba ya preparada aunque está claro que el volumen de ventas ha sido mucho más bajo que el periodo ante el confinamiento nosotros monitoreamos todo lo que ha sido el impacto durante el confinamiento contra una baseline antes del confinamiento en esto en todos los indicadores de negocio yo creo que el reto más difícil ha sido más un reto privado lo digo también para personas como yo con hijos pequeños en casa entonces a veces las calls han sido complicadas pero por la parte que son preparación informática organizativa y digital nosotros estábamos preparados está claro que hemos tenido sin embargo retos las primeras Webex han sido está claro hacer todo en Webex y hacer presupuestos en Webex no es lo mismo que hacerlo con el equipo en mi despacho está claro y también las discusiones de un comité de dirección donde cada miembro está en su casa no son las mismas que cuando uno presenta cifras en manera física porque puede también ayudarse con la gestualidad o indicando las cifras en la pantalla grande en lugar de con el indicador del mouse pero yo creo que como al final ha acabado Javier yo creo que tenemos ahora una nueva normalidad que también tiene ventajas yo creo que también tiene ventajas también un poco un relajamiento del dress code o cosas que el equipo también está ya experimentando y creo que hay que mezclar un poco lo que son las ventajas que salen ahora con un fine tuning de los procesos no solo de planificación como otros los procesos de empresa y aquí solo destacar también la muchísima motivación de los equipos porque sobre todo aquí durante un periodo difícil donde tuvimos que calcular hacer muchísimos cálculos y al final los equipos han trabajado yo creo entre un 40 o un 30 o un 40% más que durante la permanencia física en las oficinas independientemente de horarios a veces también un poco demasiado pero ha sido necesario sobre todo para nosotros para acabar todo lo que son los cálculos y forecast de resultado ok entendido gracias Lorenzo hay algunas preguntas relativas yo creo que habéis apuntado ya algunas cosas pero vamos a ponerle más foco y es la gestión del cambio que hay detrás de bueno pues de esta reingeniería de procesos que en realidad puede generar un cambio cultural por detrás por lo que estáis diciendo hasta qué punto la gestión del cambio a la hora de trabajar globalmente datos hacerlos transparentes con soluciones como la que estamos aquí planteando con Araplan hasta qué punto hay una gestión del cambio detrás dura y clave para que un proyecto de este tipo creáis que sea exitoso Gareth Lorenzo Javier Estefan como lo veis por mi punto de vista yo creo que para nosotros lo que es la gestión del cambio no es no es un reto muy grande lo que sí que es un reto es que a veces hay que indicar muy bien las prioridades o sea como parte de gestión del cambio es para mí fijar muy bien las prioridades sobre todo en el caso donde los recursos son limitados o son muy limitados entonces es muy claro fijar las prioridades y decir que si queremos cambiar el proceso de planificación o de forecasting o implementar una nueva herramienta esta tiene que ser el objetivo y todos tienen que trabajar para conseguir este objetivo porque en caso contrario no hay enfoque y la falta de focus nos va completamente a desviarnos del resultado Ok Javier ya sé que en vuestro caso era un cambio cultural global de toda la compañía pero bueno habéis vivido en primera persona porque empezó por ahí por engineering precisamente Así es y estoy de acuerdo con Lorenzo uno de los temas fundamentales cuando surge una crisis de este estilo y te tienes que enfocar en temas que no estaban planificados es de priorización y foco yo estoy de acuerdo en el grupo hace ya unos años lanzamos una forma de trabajar que yo creo que ha dado bastantes frutos y es lo que llamamos la single development agenda o una agenda global para todo el grupo con todos los proyectos de transformación en los que estamos metidos esto suena relativamente sencillo pero os aseguro que es un tema complejo de implementar una organización con más de 130.000 empleados y más de 15 países presencia en la que básicamente cada trimestre revisas cuáles son las prioridades de transformación y los proyectos que te van a impactar en el próximo trimestre y los pones en marcha entonces con la llegada de COVID y de la crisis y de tener que enfocarnos en la contingencia es decir invertir y comprar cosas nuevas para poder estar trabajando y que el banco no se pare o en el reenfoque de costes que ha habido que reenfocar el presupuesto de costes para garantizar que el ejercicio bueno pues pues podemos salvarlo sin muchos problemas eso lo que hemos tenido que hacer es cuando nos hemos sentado a ver qué es lo que íbamos a hacer en el Q3 del año o en el Q4 pues empezar a ver cómo priorizamos y dejamos cosas que eran importantes fuera y metemos otras que han sido inexcusables entonces estoy muy de acuerdo con Lorenzo la priorización y el trade-off que significa dejar de hacer algunas cosas por hacer otras que son imprescindibles básico y fundamental para no perder poco en la entidad sí la verdad es que Javier lo hemos sufrido esto de los proyectos trimestrales lo hemos sufrido en nuestras propias carnes pero está bien no pero está bien porque eso obliga realmente a priorizar y a comparar proyectos que están muy alejados porque todos no se pueden hacer y te diría que haríamos este o el otro es decir el funnel claro que te provoca criterios más inteligentes más smart cada vez pero es que es lo que toca y además no solo es un funnel casi miro financiero sino también es un funnel de capacidad más allá del apalancamiento que podemos hacer en terceros y siempre que tengas mucho dinero puedes apalancarte pero es cierto yo creo que es importante yo he vivido etapas anteriores en las que cuando se ponía en marcha un proyecto prácticamente tenías ya el salvoconducto para los próximos tres años tener ahí un dinero remanente para ir haciendo y bueno pues la tensión que genera una organización tiene una agenda única en la que trimestralmente se prioriza por cada uno de los domains del grupo qué es lo que hay que hacer bueno pues efectivamente también genera tensión a los terceros digamos a los partners que tenemos para hacer toda esta transformación pero yo creo que es bueno y pone mucho foco también no solo en eso sino en cuál es el valor que se obtiene en cada una de esas priorizaciones que yo creo que es fundamental es muy sano estoy de acuerdo contigo es muy sano este tan también la gestión del cambio cuando creas un hub como los que has creado tú aquí en América a la hora de centralizar procesos que estaban que eran locales claro moviendo personas de diversas nacionalidades claro esto no es fácil no no es fácil la gestión del cambio por la distancia pero es verdad que el modelo que hemos creado en Europa y que estábamos trabajando en todo el mundo es realmente un modelo en una financia globalizada una financia regional realmente no hay equipos locales y equipos de plataforma y equipos centrales realmente lo que queremos crear es una financia regional globalizada y en cada país queremos guardar actividades de front-in de front-in con el regulator de front-in con el management front-in con las líneas de negocios y centralizar todas las actividades de producción en los hubs como el hub Oxygen de Madrid de Lisboa que van a realmente apoyar los países para darlos los datos las informaciones que pueden utilizar en las actividades de front-in y van a dar también informaciones y datos a los equipos centrales que también no van a producir nada pero van realmente a pilotar monitorar a seguir el presupuesto y la estrategia realmente es una organización integrada de la función de financia y este cambio seguro que no es fácil en un contexto de COVID donde no podemos cerrar mucho sobre todo el training tenemos que hacerlo por web conferencias más difícil pero hemos adaptado nuestra manera de hacerlo hemos contactado con algunas empresas para tener herramientas de comunicación más dinámicos más online más digital y también es verdad que ahora no estamos capaces de mesurar el impacto de esta crisis sobre nuestra capacidad de viajar porque es verdad también que en este año hemos visto que los viajes son casi nulos hay casi ningún viaje y funciona eso que significa significa que podemos también podríamos también pensar un poco el modelo que estábamos fingiendo con los viajes nuestra capacidad a trabajar más con las herramientas digitales y viajar menos que va a ser también muy bueno por el medio ambiente todo este en el contexto de la gestión del cambio va a ser muy importante ok gracias Stefan hi Gareth we have a question for you with this anaplanned project and solution have you reduced the lead times to prepare the budget and forecast and at the same time have you improved the quality of the forecasting yeah absolutely so that was one of the kind of critical outputs for us in terms of I kind of talked in the presentation around the fact that when it came to our budgeting process we would spend a huge amount of time just going through the inputs that the finance teams would provide us so if you consider for the way that our business works we would have we a certain number of policies in force alongside the number of telephony contacts that we'd expect to see and all this would merge together to tell us how many people we would need to effectively service that particular book of business before we went into deploying and apply that process was very difficult it was all within Excel and RSA as an insurer we're a group of hundreds of different smaller companies and smaller products so when we were getting those inputs through from our finance teams we would spend a lot of time checking them and the reason why we would do that is because within Excel it's very prone to use error so it's very easy for someone to accidentally overtype a number or a formula and you ultimately end up with the end output being incredibly wrong and inaccurate so by having the solution in Anaplan and the calculations that sit behind all of these policy enforced calculations it's all locked down there's only a handful of people who control that through governance processes which means that we've got a greater amount of robustness built into input part of the process so that's really where we saw the speed the kind of collaboration between the planning teams and the finance teams just dramatically increased overnight as soon as we went onto the Anaplan platform and the effort of actually producing the budgets went from over a thousand hours to just a couple of hundred hours and that time itself was then the way that we would utilise that time was different so we switched from the time being spent actually collecting data and doing the number crunch and doing the calculations to actually spending more time communicating and discussing the outputs of these calculations with the stakeholders so it dramatically changed our budget and process thank you to to you to a a video conference that you have to pedir disculpas is is tremendo the puntualidad that we have to maintain it also to Parece un pequeño resumen. Me ha encantado la verdad de los speech vuestros, cómo habéis enfocado una manera muy práctica vuestra visión y vuestros retos. Está claro que, a modo de conclusión, la planificación financiera tiene que superar la histórica falta de transparencia, silos de información, falta de homogeneización de las fuentes, evitar estas semanas duras de trabajo que hace que no tengas tiempo para analizar datos, solo para prepararlos y hace que no respondas de la mejor manera la estrategia del grupo. Esto se tiene que acabar y se está acabando realmente. Las empresas excedentes van a hacer una planificación, no una presupuestación y previsión financiera, sino que hace cálculo simple, como decíamos, colaborativa, eficiente, enfocada a usuarios de negocio que puedan utilizar esos tratos y tomar decisiones y que den tanto visión global como local de la compañía. Y, por otro lado, y esto lo vivimos nosotros como consultores, la verdad es que para que haya una transformación efectiva en estas funciones, en estos procesos, necesitamos datos fiables, con KPIs adecuadas, con un governance eficiente y con los cambios culturales y organizativos que se necesitan por detrás para que realmente esto fluya, esto hace que realmente sea exitoso. Bueno, solo reafirmarme en este partnership con Anaplan, para Europa, la verdad estamos encantados, Marcelo, y sabemos que vamos a hacer proyectos muy bonitos con clientes, sector financiero, sabéis, Banque y Seguros es nuestro sector principal, como consultores, pero también en otros, pues como energía, como telecomunicaciones, que necesitan, con visión global, pues poder hacer más efectivas estas funciones. Gracias a todos, ¿no? Gracias a todos. Marcelo, no sé si querías añadir alguna cosa más. Sí, bueno, básicamente agradecer a todo el mundo, especialmente Javier, Lorenzo, Estefán y Gareth, que nos han iluminado con sus experiencias y como la visión que tienen del nuevo normal, ¿no? De esta nueva normalidad que vienes. También agradecer muchísimo la participación de, especialmente de Axis Corporate, permitiéndonos presentar lo que estamos haciendo en Anaplan, y a todas las personas que están escuchando este mensaje. Están los datos de contacto en pantalla, así que, bueno, a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. Han habido muchas preguntas, no nos ha alcanzado el tiempo para responder a todas, así que, por favor, no dudéis en contactarnos. Y nada más que darles gracias nuevamente y iremos enviando a todo el mundo que se ha registrado la grabación de este evento, por si lo habéis perdido o queréis ir más en detalle tantas veces como queráis. Así que, Casimilo, al team de Axis y todo el mundo, muchísimas gracias por esta excelente oportunidad y buenos días. Gracias. Se me había olvidado dar las gracias a Jan Jan Benú, que es nuestro socio, junto contigo, Marcelo, que habéis hecho posible este acuerdo. Y lo habéis trabajado, habéis caído en él y seguro que va a ser muy exitoso. Gracias y nos vemos pronto. Sí. Hasta luego a todos. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.